Los Estados Unidos es un país que es un país de inmigrantes y por eso no existe una manera típica de los americanos. Los hispanohablantes en los Estados Unidos tienen una gran variedad de herencias nacionales y culturales. Entre los 10 países que contribuyen con las tasas más altas de inmigración en los Estados Unidos, 5 son países en los cuales se habla la lengua. Uno de ellos es México, lo que es de lejos el país que contribuye con un número más grande de inmigrantes. En general, las herencias o nacionalidades originales más comunes de los hispanohablantes en los Estados Unidos son las de México, Cuba y El Salvador. Por esta razón, las variedades dialectales más comunes son las de estos tres países. Además, los hispanohablantes viven en muchos lugares y regiones diferentes a lo largo de los Estados Unidos. El español es más común en California, Texas, Nueva York y Florida. Como resultado de los patrones de inmigración, el español de California y Texas y a lo largo del sureste es muy parecido a la variedad del español mexicano. En cambio, el español que se habla en Florida y en Nueva York se parece a las variedades del español del Caribe. Ahora toda mi familia habla español. Mi mamá es americana, mi papá es paraguayo, pero mi papá conmigo casi nunca habla español. Bueno, mi familia es de México y yo soy de Los Ángeles, literalmente straight out of Compton. Tengo dos padres que hablan español y mis hermanos no hablan el idioma. Mi abuelo sí. Bueno, casi todos, no todos mis abuelos hablan español. Lo que pasó es que cuando estuve como una viejita, una niña, ella que me enseñó español primero fue mi niñera. Y ella era de Perú. Pero también cuando fuimos a Paraguay hablé con mis primos, con mis tíos, tías, con toda mi familia paraguaya. Entonces, ahora tengo un acento un poco raro. Parece que la mayor parte, por la mayor parte, el español que hablan en los Estados Unidos tiene raíces de México, de los caribeños, pero hace todo. Creo que no hay tantas noticias en español en los Estados Unidos para poder decir que hay un español estandar. Pero por otro lado, en práctica, creo que sí puede haber un español estandar, como el español de Univision, la opinión, unos medios de comunicación en español en los Estados Unidos pueden tener el español estandar. No sé, tengo que, oh, palabrotas. So, bad words. Hay muchos. No, hay algunos, como, hay personas que dicen para la palabra passion fruit, algo que no recuerdo, pero yo digo maracuyá. Y eso que dicen en Brasil, en Paraguay, y también pienso que también lo digan en Argentina. Y viene de la palabra guaraní, burukuyá. Y no entiendo como el verbo coger como algo feo, pero eso es todo. Ah, ¿qué quiere decir coger como algo feo? Oh, porque a veces coger en algunos países significa algo como joder. Y si no sabes qué significa eso, mejor que lo buscas en un diccionario. Depende de las separaciones de identidad, por ejemplo, en el caso de mi abuelo. Creo que hay palabras que él usa que son más viejas que los que usan mis padres, por ejemplo, o yo. Así que hay una diferencia de edad y de generación. Y también tengo amigos de otros países, de otros países de Latinoamérica, que tienen palabras diferentes también. Oh, eso es increíble. Yo diría, qué bello. ¿Has visto El Cabarrero? ¿Viste El Mesero? Una tontería. Es pendejismo. Esos nenes viven por ese lado de la esquina. Esos jóvenes viven allá, viven por el otro lado de la calle. Sí, por supuesto. Por ejemplo, una palabra que uso frecuentemente es la palabra chequear. No me recuerdo la palabra original en español, cuál fue la palabra correcta. Pero a veces lo escucho en mi comunidad y con otras personas aquí en los Estados Unidos. Nunca con mi abuelo. Entonces, no existe un español definitivamente estándar. Aunque como dijo Elisa, las variedades que podríamos considerar más comunes aquí son las que tienen influencias mexicanas o caribeñas. Además, las diferencias en la manera en que las personas hablan tienen que ver no solo con la herencia y la cultura, sino también con la edad, como dijo Edgar. Y, también, vimos que se mezclan las diferentes variedades del español uno con otro y también todos un poco con inglés. Entonces, hay una forma de nivelación. No. 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 Gracias.